Música Hey amigos que pasa estamos aquí en un video de los bonsai Yo soy su amigo el aprendiz del bonsai y el día de hoy vamos a ver un video sobre Un dobladillo aquí Que le vamos a hacer a este arbol entonces quédate en mi canal Y diviértete Es este de aquí Yo creo que a este le voy a hacer un diseño así como tipo cascada Entonces para eso las cascadas Hacen una inclinación y empieza a caer todo vale Tenemos nuestro cable Lo introducimos también Empezamos a rodear el árbol De la misma forma sin aplastar ningún brote Nada de eso En cascada decíamos Le ponemos el cable Visualizamos cual sería el mejor frente Ay 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 acabo de picar Uff con una astilla Esto no me pasa a menudo Justo entre las uñas Bien ya tenemos aquí Ya tenemos aquí nuestro arbolito Descubrimos un poquito aquí abajo nada más para Identificar donde está el nebari Con mucho cuidado porque ahorita Por ejemplo yo rayé ya un poco de la raíz Pero no pasa nada Ya lo tenemos Entonces decidimos hacia donde queremos que se vaya el árbol Muy posiblemente le cambiamos el ángulo de plantado En ese sentido como el árbol sale así y hace este movimiento Vamos a doblarlo hacia esta dirección Así Bien Ahí Yo creo que con esto Con esto es más que suficiente Por ahorita No se preocupen si el árbol quedó muy hacia abajo Después las hojas Se van a inclinar para poder recibir más luz solar No pasa nada Aquí tal vez Si está muy movido Vamos a distribuir movimiento más Ya está Más adelante le haremos más movimiento Súper bien amigos Bueno Como ya vieron Pues El video Tuvimos que ahí ponerle una aceleración Ya que Mi vecino está escuchando música Con una bocina Y eso puede generarme problemas Pero Lo bueno de este espacio Es que parece casi el mismo No digo que es el mismo Porque no lo es Estoy grabando ahorita con un aro de luz De hecho Ahí está Luz fría Y aquí está una Así como que más cálida No Acá como que estamos en Acapulco Sí Pero pues Vamos a tratar de que Se sienta lo más natural posible A ver ahí Es buena Esta luz es buena Pero bueno Detalles ¿No? Bien En términos muy sencillos El árbol que tenemos aquí Es Un Estilo Cascada Puede parecer que estoy formando Un semicascada Debido a que aquí hay un brote Que va hacia arriba Sin embargo Este brote No es para Que haga de ápice ¿No? El ápice del árbol Se va a concentrar en esta zona De aquí para abajo Ahora Aquí les voy a poner una imagen De cómo se ve un semicascada Y uno de cascada ¿No? Aquí tenemos el árbol Como pueden ver Ya está bien dobladito Y toda la cosa Espero que el video Les haya gustado Amigos Es un video relativamente corto Pero creo que este árbol Está quedando muy chulo Veanlo Se ve muy bien Muy bien Está bastante bonito Y espero que el video Les haya gustado Si es así Pueden dejarme un comentario Y también suscribirse A mi canal Es un canal que lleva Algo de tiempo empezando No lleva mucho Pero Todavía considero que Tiene potencial Para seguir creciendo Aquí como pueden ver Le puse las hojas Que le acabo de cortar Pues aporta mucho nitrógeno Y aparte evita La formación del trébol Esto Es algo bueno Si Tal vez después Tendré que cambiar El sustrato Pero ese no es Ningún problema Son cosas que Se tienen que hacer Con el tiempo Espero que el video Se haya gustado mucho Un saludo Y hasta pronto